¿Sólo un verdadero genio? Mi adoración por el cine es total. ¿Podría dirigir una película? Creo que es el director ideal para este proyecto. Incluso con los ojos cerrados. Estoy ciego, ciego, no veo nada. Tiene ceguera psicosomática. Una visión satírica de la industria del cine. A los cinco minutos me descubrirán. Dirigida por Woody Allen. ¿Me estás diciendo que ha dirigido toda la película hasta ahora, ciego? Un final made in Hollywood. ¿Corten? En 8 Madrid. En 8 Madrid.